Estoy muy feliz de ser parte de un estudio que fue invitado al Congreso, la verdad es un placer para mí y para Anás también formar parte de estos espacios de diálogo, de diseño, donde están colegas que nos llenan de mucha inspiración, estudiantes que vienen con demasiadas ansias de aprender, de hecho yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad y uno estaba como en este constante de diálogos y demás, uno se llenaba como demasiada fuerza. La verdad es que es algo que hay que celebrar porque el espacio interno en Costa Rica ha venido creciendo en los últimos años y tener la posibilidad de comunicar, de compartir, de dialogar nos llena a todos de placer. Les voy a contar un poco quiénes formamos parte de Anás, Anás es un estudio multidisciplinario, creemos y ahogamos full la filosofía de la parte colaborativa, o sea, todas las chicas siempre estamos bajo esa misma línea, nos llenamos, o sea, mantenemos esa misma intención y esa misma energía de trabajo en equipo, tanto en los procesos de diseño, como en las reuniones, como en los mismos desarrollos de los proyectos, siempre estamos en un constante, o sea, como de sentarnos en la mesa, exponer las ideas, Andrea, quien es la fundadora de Nás, es quien ha tenido, nos ha ayudado a reforzar esta línea, o sea, siempre es un constante diálogo, exponer ideas, exponer el problema, buscar resolverlo en equipo. No todas somos diseñadoras, tenemos compañeras que tienen campos totalmente distintos y esto lo hace más atractivo, porque al final es ver esas dudas, es como darle ese valor al diseño, porque al final a veces hay que romper un poco de que espacio interno es un lujo, es como que nada más voy a contratar a alguien de un diseñador de interiores porque quiero que se vea agradable el espacio. La estética viene después, en realidad uno busca que el proyecto responda a las necesidades, que el proyecto se mezcle con lo que es la, dile, con la, o sea, como que dé respuesta a la función. Nosotros contamos, como lo decía Johnny, contamos con una sala de exposición que para nosotros es nuestro laboratorio, literal, más allá de responder a buscar como soluciones con los materiales, se ha vuelto como una manera de explorar cómo nos ha ayudado a que el equipo, o sea, estemos rodeados de la misma esencia que buscamos tener en nuestros proyectos. O sea, constantemente el showroom lo pasamos cambiando, para nosotros es bastante rico llegar y entonces poner materiales, entonces tenemos tal mobiliario, queremos explorar tal pieza que tiene un diseño, no sé, danés o tiene un diseño nacional, entonces ver cómo estas se van mezclando es muy rico volver a esa parte de taller. Monse, sorry que te interrumpa, no estamos viendo tu presentación, estamos viendo una pantalla negra. Ay, qué pena. ¿La pueden ver? Ahora sí, perfecto, listo. Ok, no sé quién estaba exponiendo. Bueno, de hecho, ya lo sé. Vea, ahí está el equipo, el equipo de las chicas, en realidad ahorita somos solo chicas, pero ha sido como por, no sé, el poco. Bueno, bueno, lo que les contaba era esto de la idea de que tenemos este showroom y sí, para nosotros en serio es muy gratificante tener eso y también nos ha funcionado mucho para el nivel de los clientes, para que ellos puedan vivir esa experiencia, o sea, donde pueden llegar a probar piezas y poder ver los materiales, o sea, ver las tonalidades, ver las texturas. Bueno, yo soy arquitecta y para mí fue muy, o sea, ha sido muy importante abrirme y respetar lo que es el diseño de producto, entender cómo todo, cómo empezar como a desarrollar las cosas a mayor detalle, y al confort, a que una pieza, nosotros damos esa sostenibilidad a que si usted incorpora una pieza, esta pueda perdurar en el espacio, pueda transformarse, y a veces hasta se vuelve como esa herencia a otra persona, o cómo se puede ir cambiando, adaptando a otro espacio, o sea, siempre de hecho, que a veces, no sé, tal vez alguien nada más quiera desarrollar la parte de selección de mobiliario, y para nosotros siempre es esencial entender el espacio, o sea, cómo se va a comunicar el objeto, el espacio y quien lo utilice, o sea, ver cómo todo eso se va mezclando. Abogamos demasiado por lo que es nutrirnos con ideas frescas, como les mencionaba, de verdad, siempre tenemos espacios para compartir entre nosotras, o sea, hacer un estudio no tan grande, buscamos esos momentos, o sea, bueno, en nuestra cabeza que es mi Andrea, ella siempre está en un constante, o sea, su estilo de vida es en un constante viajes para entender qué está pasando, qué nuevos diseñadores hay, nosotros siempre también estamos en un, ver qué nuevos artistas, qué nuevos evanistas, qué nuevos productos o arquitectos, tenemos a nuestra, o sea, como de esa manera, como esos nuevos compañeros, no creemos que el estudio sean las chicas que les presenté al inicio como que nada más son ellas, en realidad empezamos a entender la línea de compartir o generar alianzas con otras personas, porque al final se vuelve más enriquecedor el proyecto, el proyecto empieza como a mezclarse y empezamos a entender como interior, o sea, se empieza a mezclar con la arquitectura y a dar como esta respuesta y entonces abrir puertas a diseñadores de producto, a artistas y ya todo se empieza como a integrar mucho más. Les voy a hacer un recorrido por unos proyectos que nos definen, nos han definido tanto como el proceso en que nosotros exploramos y construimos una idea, y también como nos han definido a cada una de nosotras en nuestra parte profesional, profesional y también como es rico ver como esa línea de nuestra manera personal y profesional se mezcla, porque sí trabajamos con mucha pasión, o sea, trabajamos con mucha pasión y entre nosotras tratamos de darle mayor fuerza a eso, o sea, siempre vemos como nuestro día a día es casi con la misma energía que estamos aquí desarrollando algo, como a algunas les interesa la moda, el cine, la lectura, entonces como todas esas cosas se van como mezclando y queremos exponerles proyectos que entiendan un poco como nosotras operamos, cómo nos hemos ido definiendo y cómo hemos ido aprendiendo, porque es un constante aprender, aprender de otros, no les voy a explicar tanto tal vez como el proyecto como tal, sino como tener ese diálogo de, como en esta escena. Bueno, en Antipa es un proyecto que se dio en el 2018, en el 2019 ya se concluyó, fue bastante interesante porque logramos el dinamismo de mezclar elementos bastante artesanales con elementos que venían con una fabricación de mayor tecnología. Y esto siento que era como una línea que venía mucho también desde la arquitectura, por eso les mencionaba que nosotros siempre entendemos primero lo que es el espacio, de hecho nunca empezamos ningún proyecto con un lápiz, o sea, desde un lápiz, siempre más bien hacemos un diagnóstico, un diagnóstico al cliente, un diagnóstico al espacio, y ya ahí empezamos todo lo que hace el proceso de mood board, de diseño, ya de debatir ideas, de buscar opciones, pero lo primero es un diagnóstico. Entender cómo iba a ser la arquitectura, eso se trabajó con Garnier Arquitectos, y ver esta parte del volumen es bastante puro, es bastante limpio, pero como ellos mezclaban, como se incorporaban con lo que es la naturaleza, con la naturaleza que es tan cambiante, o sea, como el paisajismo empezaba a abrazarlo, dijimos, ok, ese mismo concepto, incorporarlo en el interior, entonces hay elementos que tienen una fabricación totalmente artesanal, donde las piezas, se ve la diferencia de una a la otra, a pesar de que sea una misma colección, y ver cómo también están estas piezas totalmente limpias, con una fabricación con mayor tecnología, fue, es como ese mismo lenguaje, y también era, o sea, esa misma interacción, que de hecho, creo que se aprecia bastante en esta imagen, era lo mismo que teníamos nosotros en mobiliario, y en acabados, piezas como las de Masaya, que son muy artesanales, con una pieza como de tribu, que es una marca de mobiliario, también para exterior, pero con una tecnología, tal vez, de una producción más en masa, pero como mayor, sí, tal vez, pinesan ese tipo de cosas, pero también teníamos estas otras, que eran piezas únicas, entonces, buscamos como mezclar mucho eso, y ese sentimiento, igual de la laboratoria que les mencionaba, también se veía reflejado en los días de la instalación, eso es súper gratificante, porque ves como, lo que yo les decía, el espacio interno en Costa Rica, es algo que ha ido creciendo, al igual como el diseño de producto, entonces, llegar y entonces tener un montaje, y estás como colocando piezas, o materiales, que tal vez se importaron, y entonces está el fabricante, que también está analizando, y viendo cómo sus proyectos, se mezclan con estas otras, entendiendo detalles de las otras piezas, y ese mismo dinamismo, que nosotros ya traíamos, esa misma energía, se ve el día de la instalación, se ve en el espacio, empezar a ver, estas marcas de renombre, que tienen, materiales súper interesantes, el cáñamo, en este caso, fue uno, fue uno de los materiales, que se utilizó para una de esas sillas, que es de esa marca Trigo, que les mencionaba, es una marca de bastante renombre, y ver cómo, se mezclaba con todo lo más, lo otro mucho más natural, es muy dinámico, de hecho, parte, de, de tener, esta mezcla, es como el mismo diálogo, que, que nosotros siempre buscamos, ver, artistas, digamos, en este caso, el macramé, es de una diseñadora, nacional, y ver ese, ese diálogo, que está esta pieza, tal vez como, con una silla, que es de un diseñador, italiano, Mariano Ananí, o sea, ver ese tipo de, de cosas y mezclas, es bastante dinámico, y el confort, buscar marcas, que vayan con una misma línea, a nivel arquitectónico, buscar proveedores, que también mantenían, esos mismos estándares, esas mismas, calidez, nos da, nos permitía a nosotros, también ir como creciendo, y abriéndonos más, a explorar, y a mezclar cosas, o sea, buscábamos, también la posibilidad, de que, de permitir, que fabricantes, así como nosotros, como diseñadores, ir aprendiendo, y creciendo, también poner unos retos, y ponerle retos, a otros compañeros, porque al final, bueno, son como colegas, por eso yo siento, como compañerismo, al final, es un proceso, que, que es en equipo, estas piezas, que, que les mencioné, bueno, son de Sika, que es una marca danesa, ellos, tienen todo lo que, es en piezas enlatadas, tiene todo esta, este discurso, de sostenibilidad, y ver como, también, tenemos estas piezas, incorporándose, con todas, otras piezas artesanales, nos parece, que, es una manera, bastante sostenible, al final, o sea, buscábamos, que también, la misma, el mismo concepto, del hotel, se hubiera reflejado, en estos elementos, totalmente, aprendimos a creer, en la destreza, del artesanal, de la producción, de mayor tecnología, nos dio un momento, de, poder depositar, confianza, en marcas, en proveedores, en fabricantes, y ya empezar, a generar, esta idea, de alianzas, Nayara, de hecho, ya entendiendo, haber pasado, para nada, todo este proceso, en, explorar, con, con todos, esos elementos, y Nayara, lo pusimos, con mayor seguridad, y empezamos, a reafirmar, esa, esa energía, de alianza, que les mencionaba, porque, nos gusta mucho, el día, el dinamismo, del diálogo, de hecho, en este proyecto, lo vivimos, constantemente, el cliente, era un cliente, muy participativo, un cliente, donde, siempre, o sea, era, ok, vean, tengo esta nueva marca, me encanta, estoy interesado, en, en estas texturas, cómo lo, o sea, qué opinan, entonces, teníamos, al fabricante, o al proveedor, de algún material, y sentarse, a discutir, a ver las ideas, nos, a nosotros, nos daba, como mayor tranquilidad, porque, al final, nosotros, no buscamos, ser, ni artistas, no buscamos, ser, ni fabricantes, no buscamos, ser proveedores, de materiales, de este tipo, al final, respetamos, mucho, cada una, de esas áreas, y si, tratamos, de quitar, o sea, el ego, de la mesa, y sentarnos, y aprender, de otros, y poder tener, estos momentos, para discutir, para que, el proyecto, empiece, como, a tener mayor solidez, o sea, permitir que otros, puedan exponer, sus procesos, puedan, debatirnos, o sea, siempre estamos, como, en ese constante, dinamismo, y creo que, llegan a ser proyectos, bastante, interesantes, bastante, cambiantes, o sea, si ven, ahorita, les estoy mostrando, lo que era, el primer, o sea, en Nayara, antes de, que nosotros, trabajáramos esto, en equipo, y es un cambio, grande, o sea, es ver, como, empezaste a mezclar, otras, otras, proyectos, de tus profesionales, y a tener, la posibilidad, de escuchar, de, suena como que, a veces, uno dispara, demasiadas ideas, porque si decís, bueno, pero es que entonces, me mezclé con este otro proveedor, y con no sé qué, y demás, pero al final no, es una, bajo una misma línea, o sea, tenemos una misma dirección, una, o sea, hemos reafirmado, un mismo proceso, y cuando les mencionaba, de que nosotros no buscamos, ni ser artistas, ni ser tan protagonistas, en el proyecto, también respetamos, cuando un artista, tiene que ser protagonista, en el proyecto, entropiado, es una chica, que es una, una artista nacional, quien con nosotros, trabajado, entonces, lograr generar, el escenario, para que, esta pieza, sobresalga, para exponerla, es entender, esa dinámica, decir, ok, yo voy a incorporar, estos elementos, y puedo tener, estos diálogos, pero también, tengo que permitir, que, estas piezas, se expongan, entonces, es un arte, que vamos a, a incorporar, en el proyecto, y, y es algo, que tal vez, uno ya empieza, a entender mucho más, a entender, como el espacio interno, tiene que ir cambiando, tiene que ir, venir como toda esta parte, de dinamismo, de, de colaboración, pero también, entonces, como entendemos, cuando vamos a exponer, un arte, vamos a exponer, un diseño, como esto lo mencionaba, anteriormente, lo de macramé, como vamos a hacer, que esto tenga, como un acento, y, fue totalmente, entender, que, vamos a reforzar, la parte de colaboración, construir alianzas, porque cada vez, ese proceso, tal vez, como, como, para entrar, en otro proyecto, se volvía más fácil, se volvía más fácil, porque ya podías entender, como operaban, los fabricantes, podías entender, como, ciertos productos, iban a, a reaccionar, en tal espacio, podías entender, a quién incorporar, qué artista, incorporar en este concepto, en esta necesidad, entonces, ya, para nosotros, ir construyendo, ese tipo de alianzas, hace que el proyecto, se vuelva más dinámico, más, con mayor seguridad, es un proyecto, es un proyecto, que para mí, fue, reafirmar, totalmente, el valor del diseño, que, como se los mencioné, al inicio, espacio interno, en Costa Rica, es algo, que ha ido, creciendo, y empezar, a darle ese valor, donde, borrar, muchas cosas, de esa idea, de que, es algo, simplemente, como, de lujo, o es, o que nada, nada más, no va a responder, a una necesidad, o no va a ayudar, a una marca, a entender, esa posibilidad, ese fue, un proyecto, muy claro, porque, de primero, tuvimos que entender, ese diagnóstico, ok, vamos a, entender, quién es, nuestro cliente, la esencia del cliente, aprender a leerlo, y después, el entorno, o sea, que era algo, que ellos, de hecho, tenían muy fuerte, es una marca, muy estable, totalmente, claro, de que, que eran los elementos, que querían potencializar, en su, en la arquitectura, en la experiencia, la cliente, es una persona, que tiene una esencia, muy, muy marcada, o sea, muy fácil, de que ella, muy clara, consigo misma, o sea, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo voy a brindar, y eso es lo que voy a absorber, del lugar, entonces, nosotros teníamos que lograr, dar esa misma experiencia, en el proyecto, o sea, lograr que, esa idea de calma, de paz, de elementos, naturales, reforzarlos, se vean, en el mismo proyecto, buscamos que, todos los elementos, que se iban a incorporar, en material, puedan transmitir esto, poder tener esas texturas, ellos hablaban mucho, de lo que es, los cuarzos, de elementos que nacen, de la zona, entonces, cómo buscar también, estos, en, materiales, verlos, ya implícitos, en todo lo que es, el interiorismo, lograr tener, esos cambios, de, de textura, de espacios, más cálidos, siempre como, con una línea, bastante en calma, de desconexión, y poder, de nuevo, tener la posibilidad, de exponer, arte, con un concepto, muy claro, Obra Gris, es otro, de los artistas, con quien hemos trabajado, poder, transmitirle, también a Oscar, esa idea, de lo que queríamos, poder permitirle, hacer un escenario, para que la obra de él, se exponga, y que también vaya, con, toda esta misma idea, de sacar provecho, del entorno, de, esa misma intención, o sea, como de, de lo que son las, las texturas, los nudos, tener, otros elementos, un poco más lisos, para que, poder resaltarlo, es parte de, de lo que uno, tiene como tarea, o sea, al final, utilizar un mobiliario, que diera esa, parte más limpia, como más sutil, elementos, que si tienen un acento, igual mantenían, como esa tranquilidad, de esa calma, buscamos que las mismas, en, en las propuestas, no, no, no están nada, ahora sí, o sea, que todo, elemento que se utilice, fuera bastante, suave, como el mismo concepto, del hotel, de, de la filosofía, que ellos buscaban, de hecho, cada vez, que nosotros iniciamos, un proyecto, como son tan distintos, no buscamos, de hecho, como, tener una, no creemos, en los estilos, como que, digamos, este es el estilo de Nas, no, o sea, la idea es, que siempre, nos estemos adaptando, al son, el cliente, la necesidad, que ellos buscan, y siempre, es muy gratificante, poder entrar a un proyecto, y entonces, empezar a explorar, bajo esta línea, que voy a buscar, que elementos, que acabados, que mobiliario, respetar mucho más, lo que es el diseño del producto, entonces, hasta, de hecho, otra de las cosas, que también, he valorado mucho, del espacio interno, es que uno llega, a tal detalle, que hasta para incorporar, paisajismo, este debe de venir, o sea, como que debe, de fluir, en la misma línea, o sea, siempre buscamos, que cada pieza, que se incorpore, mantenga un mismo diálogo, la distribución, que se utilizó, bueno, de hecho, fue mucho trabajo, en equipo, con el arquitecto, y siempre, lo mencionábamos, como, como incorporar la luz, como generar, un recorrido, no, buscar, que, también, se incorpore, toda la parte, del exterior, entonces, de hecho, la dirección, de todo lo que es, la habitación, era abrirse, a ese sitio, buscamos, siempre, poner elementos, que, reafirmen esto, sea, como tipo, que en el, baño, colocamos ese espejo, que era totalmente, para, para darle reflejo, a lo que es, toda la vista, ese atardecer, que es algo, que la clienta, nos lo dejaba, muy, muy, claro, o sea, yo quiero, que esa misma experiencia, de cuando yo estoy ahí, esa tranquilidad, los clientes lo sientan, quiero que ellos, igual, tengan esa apreciación, a los tonos, quiero que, toda la paleta, mantenga esa, parte suave, de atardecer, de amanecer, y que al final, eso sea lo que, le dé más protagonismo, entonces, cómo empezar a mezclarlo, una luz, bastante cálida, donde, se, se buscaba, acentuar, con las texturas, por eso, se hizo este diseño, de lo espaldar, y de hecho, lo que ven acá, es una mezcla, de, varias, sesiones, nosotros, en el estudio, de estar probando, de estar, o sea, nosotros siempre, que abordamos, un proyecto, nunca, aunque alguien, lo lleve, lo dirige, nunca queda, como de, que una idea, no, no se debata, o sea, siempre estamos, debatiendo, la idea, de la configuración, del respaldar, se hicieron, varias propuestas, lo vimos acá, lo vimos, con el arquitecto, estuvimos viendo, con el fabricante, tener esas posibilidades, ese diálogo, era lo mío, lo que les contaba, o sea, esas alianzas, estar como, un constante trabajo, una exploración, de hecho, como, nos presentaron, es mucho eso, de un laboratorio, o sea, siempre quedamos, o estamos buscando, hacer pequeñas propuestas, propuestas, y que éstas, siempre estén, en un debatir, con, con todos, en el equipo, y también, con que nos vayamos, a desarrollar, para nosotros, es totalmente, claro, como el diseño, puede generar, una moción, eso fue, para nosotros, David, o sea, para nosotros, lograr, toda esa paz, esa tranquilidad, y verla, en un espacio interno, era lo que, o sea, nos llenaba, de satisfacción, hacer sentir, o sea, hacer sentir, a las personas, todo lo que querían, la vivencia que iban a tener, en el hotel, en, desde sus comidas, esa, esa, ligereza, también verlo, en el diseño. Este proyecto, es un proyecto, eh, una residencia, que hicimos, y, fue, fue un reto, porque fue un proyecto, extenso, con clientes, con un alto nivel, de conocimiento, del diseño, un equipo grande, lo trabajamos, con también, Garnier, arquitectos, un reto, la verdad, para nosotros, porque, fueron un proceso, de muchas, de muchas pruebas, y error, y, de hecho, nos dimos cuenta, que, que, que distintas propuestas, iban cambiando, pero nunca, es algo que se desechaba, o sea, simplemente, nos ayudaba, a reforzar más, otras maneras de operar, a reforzar más el diseño, a, para nosotros, siempre estar aprendiendo mal, buscando otras, 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 fiestas, nuevas maneras, de comunicar el mismo, y, fue, un trabajo, muy en equipo, o sea, donde, se trabajó, conjunto, con la constructora, los arquitectos, la parte, toda tecnológica, porque, el cliente, es una persona, que, sabía mucho, de, cómo quería, que su casa, operara, o sea, cómo desde la parte, de iluminación, de sonido, se iba a incorporar, de hecho, cada mueble, fijo, que se diseñaba, debería responder, debería responder, a toda esta, a toda esta operación, cómo este, también, tenía que, ser un espacio, totalmente, y, armonioso, porque, ya ellos, tenían, piezas, de diseñador, y, era, lo que, anteriormente, con el proyecto, de Nayara, generar, ese escenario, para exhibir, una pieza, al final, esta, este proyecto, residencial, fue eso, entender, hacer un levantamiento, de cada pieza, que ellos tenían, de distintos diseñadores, y lograr, que eso, fuera un museo, de todos, sus elementos, de todos, sus elementos, y además, que respondieron, una necesidad, que es una residencia, es un espacio, muy íntimo, como, la, acabados, no iba a ser, ni iban a competir, con todo, lograr, lograr hacer ese tipo, de escenarios, es bastante, uniquecedor, y también, volvemos a lo mismo, para nosotros, empezar a ver, como, otros, diseñadores, de acá, de Costa Rica, empiezan a crecer, en su ámbito, y cada vez, que nosotros, hacíamos una instalación, iba, tal vez, un diseñador, de producto, como, más, que está empezando, y dos otras piezas, que tienen, su trayectoria, entonces, empezar a dar, esa posibilidad, de esos escenarios, es, es muy rico, a construir, diseño, a construir, a darle, esa fuerza, al diseño. De hecho, igual, artistas, entonces, era, generarle, todo ese escenario, darle, la posibilidad, de que, todos, o sea, estuvimos haciendo, miles de pruebas, de, mobiliario, de acabados, para que, para llegar, a ese espacio, donde todos, se sintieran satisfechos, de hecho, es muy rico, ver como los clientes, se involucran, en el proceso, y no sienten, como que al final, son solo, o sea, la oficina, solo somos unos proveedores, sino, permitir, ese, esa confianza, o sea, esa presencia, bueno, puedo disponer, de los servicios de ustedes, pero también, entramos como, en esta discusión, de que entonces, buscábamos, el confort de ellos, buscar que, una residencia, o sea, es un, es un gran reto, porque al final, eso es un espacio, un espacio íntimo, entonces, donde ellos se sientan, en calma, y poder, en la vivienda, esas son, unas fotos, el día de la instalación, ya después de ver, todo ese proceso, todo el detalle, que logramos, toda la comunicación, que hubo, con arquitectura, con la parte, de técnica, fue, sus piezas, para tener, su vida, ha sido, el día, al final, es donde habitamos, más, que es, una firma, donde, de verdad, nos apasiona mucho, lo que hacemos, siempre estamos, en, un constante, aprendizaje, nos llena, siempre como que, ningún proceso, en serio, se vuelve, como, algo que desechamos, siempre estamos, todavía, en exploración, entendiendo, que, la escena, está creciendo, que se está apoyando, de hecho, esto me, me hubiera costado, que fuera más, un diálogo, porque, creo que, hay muchas cosas, en las cuales, tiene, o sea, cuando yo empecé, tenía como dudas, de, cómo empezar, a darle fuerza, a, a la misma, a la misma carrera, o cómo darle fuerza, a la necesidad, a hacerle entender a la persona, la necesidad del interiorismo, entonces, siempre estamos, en un constante, diálogo, en reafirmarlo, la manera, en que nosotros, exponemos, nuestros proyectos, es darle valor, también, a cada pieza, que hay, a cada artista, que hay, a cada fabricante, o sea, no solamente, hablamos de, nosotros, como diseñadores, sino, es un conjunto, o sea, siempre, de hecho, si, ustedes pueden, ver en nuestra plataforma, hablamos mucho, de los diseñadores, que hay detrás, de, cada elemento, de los fabricantes, de los productos, o sea, de los elementos, o materiales, que se utilizan, Nass, tiene una filosofía, bastante clara, en, en esto, de laboratorio, de aprender, buscamos que, igual, el Shogun, se, siempre está cambiando, y adaptándose, a, a nuevas tendencias, dándole espacio, a que otros, puedan exhibir sus piezas, András, András ha encargado, de hacer, todo, una curación, de toda, de todos los elementos, y, sentimos mucho, esa facilidad, de adaptarnos, de entender, que cada proyecto, es distinto, eso ha sido, como, el enfoque, hemos seguido, y que ha seguido, de Nass, nos, nos llena, de muchas, de gestión, el estar acá, el poder, exponerles, un poco, de lo que, nosotros hacemos, siempre, tener la posibilidad, de colaborar, o sea, de, de trabajar en equipo, de que es una, al final, es, muy rica en eso, o sea, permite mucho, eso, pueda compartir, diálogo, que eso es algo, que se puede, que se puede, seguir, manteniendo, en la parte, laboral, no solamente, es algo, que queda, en la academia, no, no solamente, queda, como, en la parte, cuando está, uno en taller, sino que, también, una oficina, puede, seguir, trabajando, a esos términos, entonces, no sé, si alguien, tiene alguna duda, o algún comentario, en realidad, creo que eso, es lo rico, de estos espacios, de diálogo, de consultas, ¿Me escuchan? Sí, gracias, Monse, gracias, por tu presentación, gracias a vos, a Andrea, efectivamente, hay preguntas, y vamos a abordar, un par, preguntan, que, ¿cómo hace, un arquitecto, arquitecta joven, que está iniciando, su estudio, para trabajar, con un estudio, como ustedes, ya que has planteado, que ustedes, se convierten, en un socio, de los proyectos. ¿Cómo hace, un arquitecta, para trabajar con nosotros? Vieras que, en realidad, trabaja hasta intervenciones, como desde, arquitectura, personas que han llegado, a lo que son, no sé, un proyecto, y nos dicen, necesitamos, que, debatamos, esta idea, o, diseñadores, de producto, que nos han venido, a decir, como queremos usar, el showroom, de ustedes, que tenemos, mezclarlo, yo creo que, es una cuestión, algo de exponer, cuál es el proyecto, de cada persona, y nosotros, la verdad, somos un equipo, muy joven, entonces, siempre estás puestos, a tener, esos espacios, trabajos, o sea, al final, es eso, es como, a tener la posibilidad, de, de buscar una alianza, de decir, mira, ustedes, tienen, esta, esta plataforma, podemos generar un escenario, de hecho, no hace mucho, habíamos considerado, con unos fotógrafos, empezar a hacer, estos escenarios, o sea, ya que teníamos, piezas, de, que son bastante, llamativas, para, generar, un, un stage, de, unas fotos, que querían hacer, entonces, poder tener, esa posibilidad, yo creo que siempre es, buscar, buscar alianzas, buscar, construir una idea, entre todos, o sea, es una, es una carrera, que permite eso. Tienes toda la razón, es una carrera versátil, y también la versatilidad, de la, de la profesión, me preguntan, te preguntan, desde Venezuela, que, si les ha tocado, fabricar algún mobiliario específico, o si consiguen, o si siempre consiguen, o si no consiguen, siempre lo indicado, para el proyecto, lo pueden fabricar, o todos son comprados. Sí, hemos, sí hemos fabricado, como, de hecho, lo mencioné anteriormente, no buscan, o sea, hay cosas que sí respetamos, de hecho, el primer proyecto, que les mostré, era respetar, cuando, elementos, sí es mejor, saber que, tienen X, tipo de fabricación, tipo de, material, y que van a resistir, cosa que es un, un país, con condiciones climáticas, muy complejas, entonces, hay que respetar, ciertas, ciertas cosas, porque no vas a poner, en riesgo el proyecto, por un, por un capricho, pero, si hemos fabricado, y también, entonces, entendemos, con qué contamos, con qué, fabricantes, contamos, con qué, evanistas, contamos, con qué materiales, contamos en el país, al, tener la posibilidad, de explorar, otras marcas, de, marcas, que tienen, mucha trayectoria, nos da, la conciencia, de decir, de qué podemos llegar, y a qué no podemos llegar, o sea, ser honestos, con esa parte, porque, es algo que pasa mucho, a ver, digamos, hay clientes, que saben, o sea, dicen, quiero eso, pero no sé si es lo que necesita, uno tiene que ser muy, muy claro en eso, al final, uno está dando una respuesta, a las necesidades, buscas que, que esas piezas, que vayas a incorporar, vayan a tener la utilidad, eh, adecuada, que vayan a, cuidarse de la mejor manera, quien las va a operar, o sea, quien las va a manipular, quien las va, a dar el mantenimiento, más en un hotel, más en un espacio, como comercial, entonces, ese tipo de cosas, son parte del análisis, por eso, decimos que, nunca empezamos con el lápiz, siempre hay un análisis, entender, qué es, lo que se puede, incorporar, y qué no, entonces, también, eso es como abrirnos, a qué podemos fabricar, y qué no, si hemos trabajado, con muchos, eh, diseñadores nacionales, y con quienes confiamos, por eso empezamos, con toda esta idea, de, de alianzas, de trabajo en equipo, porque es con gente, con quien sabemos que, que no va a pasar nada, porque al final, eso es lo que, el mobiliario, tiene que resistir, tiene que, no solo verse bien, no solo tiene que vestir un espacio, sino tiene que utilizarse, entonces, es como esa primer parte, poder, diagnosticar, el espacio, el cliente, y, ya ahí es cuando das un paso, a entender, qué cosas, deberías de comprar, o qué cosas deberías, podrías fabricar, hacer, Monse, NACE, es un estudio joven, vos sos, super joven, y, para cerrar, como una última pregunta, qué consejo, más que una pregunta, qué consejo, extenderías a toda esta gente, que está estudiando arquitectura, que está estudiando diseño, que quiere, llegar y vincularse, y poder trabajar, en este tipo de colaboraciones, por dónde empezar. Creo que lo más importante, de cómo iniciar, es de primero entender, qué es lo que le apasiona, o sea, cuando uno encuentra algo, que le apasiona, y cómo, las cosas van fluyendo, con más fuerza, entender, porque, cada uno entiende, en lo que, más le es fácil, exponerse, o lo que más le es fácil, desarrollar, entonces, yo creo que, es esencial esa parte, decir, ok, es en esto, lo que yo me siento cómoda, y puedo ir, llegar a decirle a alguien, mira, yo tengo esto, y vos tenés aquello, y juntos, podemos llegar a, a generar, esa idea, podemos proyectar, X, X, no sé, de, bueno, valga la verdad, nuestro proyecto, construir algo, yo creo que, hay que estar claro, con lo que uno, se siente cómodo, y lo que le apasiona, de hecho, es muy rico, saber que hay una línea, muy delgada, entre nuestra vida, personal, y el trabajo, o sea, al final, nosotros, nos, 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 nos sentimos que estamos aquí, solo como por trabajo, sino que, nos llevamos, esa misma pasión, afuera, y entonces, uno está, siempre, buscando, crecer más, en lo que es diseño, digo, el diseño es muy amplio, yo creo que, siempre es definirse, mucho, qué es lo que a uno, le genera pasión, y poder entender eso, y después, empezar a construir alianzas, con otros, siento que, naturalmente, ya va a empezar a, a darse, y también, te vas a ir dando cuenta, cómo, te topas con personas, que, ayudan a, a reafirmar más, esa, eso que, tal vez, eso es bueno, o te, es más fácil, desarrollar. Monse, de verdad, de nuevo, gracias, te conozco, a ustedes, de toda la vida, creo que, estamos, mucho aquí, me encanta, verte, crecer en este estudio, verte feliz, creo que, un porcentaje altísimo, porque, ambos estudiamos esto, gracias a tu papá, ojalá, pueda seguir creciendo, gracias Andrea, por haber sido partícipe, de este congreso, me despido, de verdad, invitándolos, a que conozcan más de nada, de todo lo que están haciendo, Monse, gracias, te quiero un montón, y, a ustedes, despedite, así que, gracias. Ay, a ustedes, porque, de verdad, despacio es así, hay que celebrarlos, y, ser parte de, de un diálogo, de poder exponer,